En este vídeo vamos a presentar cómo configurar el servidor FTP en la computadora y cómo configurar los ajustes de FTP en la cámara. Podemos usar las herramientas de 3cedemon para construir un servidor de FTP en la computadora. Abrir las herramientas de 3cedemon, hacer clic en configurar el servidor de FTP, crear una cuenta de FTP llamada usuario y establecer una contraseña de usuario. Seleccionar una carpeta como el almacenamiento de FTP. Seleccionar todos los permisos de usuario. Hacer clic en guardar perfil. La dirección del servidor de FTP es la dirección IP de la computadora. El puerto de servicio es el 21, haciendo operaciones arriba. Hemos terminado la configuración del servidor de FTP. Iniciar sesión en la interfaz web de la cámara. Ahora pasamos al almacenamiento y vemos FTP. Ingresar la dirección IP del servidor de FTP. Ingresar la cuenta y la contraseña que acabamos de crear. Seleccionar subir imagen y subir video. Hacer clic en probar. Unos segundos después obtendrá el resultado de la prueba con éxito. Establecer el elemento de nomenclatura de carpetas. Aquí establecemos el nombre por tiempo. Podemos probar el FTP en la función inteligente de la cámara. Vamos a ver entrar en el área. Seleccionar el almacenamiento de imagen o video de FTP. Después de esa configuración, la imagen de FTP se carga correctamente. Después de completar la configuración, podemos hacer que la función FTP funcione en la cámara.